Salud bucodental Bueno, hoy teníamos muchas dudas. ¿Qué se nos ha ocurrido, Paola? Nos hemos ido a la calle. Le hemos preguntado a la gente qué son las cosas que le preguntarían al dentista o las que le preocupan a la hora de ir al dentista. Oye, muchos han coincidido. Si nosotros, de todas esas preguntas, pues yo me he traído aquí una chuletilla de lo que la gente nos ha preguntado. ¿Qué te parece? Muy bien, excelente. Así que hoy nos penséis que Paola no sabe ni lo que le vamos a preguntar. Pero aquí preparada, ¿no? Muy bien, preparada. Bueno, pues vamos a coger al toro por los cuernos. Y bueno, hay que decir que lo primero que le pregunta, que le preocupa a la gente es saber cada cuánto tiempo tiene que ir al dentista. Es decir, eso, ¿cuándo tiene que hacer las consultas? Como mínimo, como mínimo una vez al año. Principalmente por inflamación de las encías, algún problema de evitar, siempre prevenir una vez al año, prevenir caries, prevenir pérdidas de piezas. Al final, el visitar una vez al año, pero luego dependiendo del caso de cada persona. Cuando se hace la consulta, vemos la regularidad en la que tienen que venir. Y ya las pautas las planteamos nosotros. Claro, esto es cada cuánto tienen que ir, pero tendríamos que haberla hecha antes. ¿Cuándo tienen que ir la primera vez al dentista? Bueno, la primera vez, realmente, quien debe de traer es los padres a los niños. Inicialmente, siempre se dan consejos, las matronas dan bastantes consejos a nivel de la primera salida de dientes, ¿vale? ¿Qué debes de hacer? Hay veces que los nenes vienen muy pronto porque le dejan lo que es el pecho durante mucho tiempo y no hay una higiene en niños con pechos que dura en el tiempo la alimentación directa. Entonces, sí es verdad que puede haber la necesidad de que vengan antes a la consulta. Pero, por lo general, cuando ya hayan terminado su ciclo de erupción dental, aproximadamente al añito, año y medio, ya se pueden hacer las primeras revisiones también para poner un poco en contexto al niño. Que no sea, ahí empezamos los miedos, intentar preparar a los padres a evitar que el niño tenga miedo al dentista. Porque, por lo general, los miedos del niño son consecuencia de los padres. Pues fíjate ahora que me voy a saltar, como esa pregunta la teníamos por aquí, era otra de las cuestiones que le preocupaba a la gente. El miedo al dentista, por ejemplo, ¿cómo superarlo? ¿Por qué tener miedo? Por lo general, el miedo viene principalmente fundado de una mala experiencia o de un padre que ha tenido miedo o ha tenido una mala experiencia que ha transmitido esa fobia. Entonces, principalmente, si el padre tiene miedo, hay que intentar aceptar, aunque a esa persona no le cueste venir al dentista, ya por un adulto podemos hacer otras terapias, otras maneras de poderlo aceptar y que llegue a la consulta de manera que no sea tan difícil ser tratado. Pero al niño, si viene ya con el padre, es que te van a hacer daño, es que porque no te lavan los dientes te van a quitar las muelas. Todo ese pensamiento negativo de el dentista es malo, te va a hacer daño, te va a generar dolor. Todo eso genera esa ansiedad a un niño y el mismo padre viene con ese niño ansioso porque ya él se ha creído también todo ese pensamiento, porque al final es una reafirmación de pensamiento. Y esa reafirmación al final genera unas molestias a nivel de... esa parte emocional se ve recargada a nivel de la consulta. Y ahí os toca a los profesionales hacer un trabajo y una labor de confianza, de generar al final esa casi amistad con los clientes para que vayan a su casa. Para mí es creo que el manejo de esas emociones, yo la manejo de diferentes maneras. Son truquillos, desde que entran a la consulta, a mi consulta en particular, hay diferentes situaciones que generan que ese miedo no lo vean o no se acuerden de él. Entonces son un poco la visual, la olfativa, la integrativa. Entonces intento lograr que cuando entren se vean otras cosas y se pierdan sus propios miedos. Y ya después, la verdad que intentar manejar esas emociones, aunque no sea fácil, siempre logramos que se pueda manejar un tratamiento de forma correcta. Bueno, pues nosotros que últimamente hemos estado yendo a la clínica, lo podemos certificar que cuando entras, pues el olor es muy agradable, ese aroma que hay no huele a dentista, no huele a clínica, huele más a saloncito de casa, es muy cálido, muy acogedor. No parece que estés en una sala de espera, sino todo lo contrario. Y todas esas cosas nos hacen estar en un ambiente muy agradable. En un entorno menos, pensando menos en que estás en un dentista. Exacto, menos frío. Menos frío. En esa, antes cuando, yo me acuerdo cuando era pequeña, ¿no? Llegabas y parecía que ibas a la visita del médico, ¿no? Y el olor, hay un olor muy, creo que, yo nunca he tenido traumas con el dentista, a mí me gustaba ir al dentista. Sí, no, lo sabemos. No lo puedo negar, para mí era agradable ir. Y sí que hay un olor específico o un olor muy concreto en el que te recuerda al dentista. Entonces, yo digo, ese es de los olores que puede generar un recuerdo negativo. Entonces, hay que, en esto, todo esto lleva a una parte emocional muy directa. Entonces, he intentado generar un olor en la clínica que sea, que cada vez que entren y vayan a otro sitio, a lo mejor van al mismo y digo, oye, tengas un recuerdo, pero el recuerdo sea positivo. Bueno, algo que sí que les preocupa, y bueno, yo creo que nos preocupan a todos, para sentirnos bien, ¿cómo debe ser esa higiene oral? ¿Cuántas veces debemos cepillarnos? ¿Cómo hacerlo? Bueno, como siempre creo que en nuestras charlas siempre sale el tema mínimo, hay que cepillar tres veces al día, mínimo. Si es una persona que tiene problemas de encía, tiene que trabajarlo mucho más, tiene que trabajarse después de cada comida para evitar alimentos que generan una inflamación entre comidas, si llegas a comer en medio de esas tres comidas diarias, ¿vale? Pero mínimo, mínimo, tres. Y el cepillado más importante, el de la noche, porque es el trance del tiempo que pasamos con los alimentos que se puedan quedar en boca, mucho más tiempo y pueda generar problemas a largo plazo. Bueno, pues quien lo haga así, se puede sentir bien, y el que no ya sabe lo que tiene que hacer. Bueno, también os digo una cosa, en clínica también se enseña a uno a cepillarse. Sí, es fundamental. Para mí, la educación a mis pacientes me da la posibilidad de que sus tratamientos duren en el tiempo. Exacto. Entonces, les enseño a utilizar varios instrumentos, según cada persona, para que el tratamiento al final tenga un beneficio tanto para ellos, porque su tratamiento, lo que se han invertido, porque les cuesta, logre estar más largo en el tiempo. Pues, Paula, hay algo que le preocupaba tanto, digamos, a los más jóvenes, pero también les preocupaba, yo creo que a los que ya tenían familia, seguramente, a las familias. Y era que, ¿cuándo se puede comenzar un tratamiento de ortodoncia? Es decir, si hay una limitación de edad. Ahora mismo, la limitación realmente no existe. Si es verdad que una persona con 80 años no vamos a poner una ortodoncia, pero si es también, piensa, si una persona de 80 años físicamente está estupenda, mentalmente está estupenda, y tiene un diente que se ha movilizado o lo necesito poner en un sitio puntual, se podrían hacer cosas pequeñas. O sea, pequeñas. Donde el paciente pueda aceptar un tratamiento, a lo mejor, corto, porque ahora la duración de vida es increíble. Exacto. Entonces, hay personas que pueden durar hasta los 100. Estamos hablando que si tiene 80 y puede llegar a vivir hasta los 100, todavía le quedan 20 años. Sí. Es que el jefe de cardiología del Hospital Vinalopor me decía el otro día que estamos preparados ya para vivir 100 años. Y si vivimos menos, ¿por qué no nos cuidamos? Exacto. Fíjate. Entonces, no hay, ahora en este momento no hay tiempo para decir, hay límites. El límite te lo pones tú, ¿no? El límite te lo pones tú. El límite lo pones tanto la persona que la trate, porque pueda tener un pensamiento de que no, la ortodoncia a estas edades, o del paciente que venga pensando en que esa no es su solución. Entonces, la limitación es particular. ¿Y por bajo, por ejemplo, a los niños a qué edad se les suele tener? Para los niños se suele, a partir de que tengan una dentición mixta, que mínimo tengan sus primeros molares que salen a los 6 años en boca, como mínimo. Porque si es verdad que los niños hay que tratarlos para que se llaman ortodoncias intersectivas, ortopédicas, donde están en pleno crecimiento, pero pueden traer un mal desarrollo de su maxilar, un mal desarrollo de la mandíbula, y hay que trabajarlos antes y durante su crecimiento, para evitar que ese, a lo mejor, ese momento de que la mandíbula está en una formación mayor o una formación menor, quiere decir que una mandíbula esté un poquito más retraída o más prominente, la podamos motivar para que crezca un poquito más rápido con el mismo crecimiento maxilar, o frenarla un poquito para que el maxilar pueda crecer. Hay muchas técnicas, pero más o menos aproximadamente en los niños están entre 7, 6, 7, 8 años que se pueda empezar algo intersectivo. Exacto. Son tratamientos de ortodoncia, ortopédicos, que se trabajan como por tiempo, son 6 meses, en ese momento si hay algún recambio dental posiblemente se tenga que parar y se va viendo según evolución. Bueno, enfermedades, hemos hablado de la higiene, les preocupaba si lo hacían bien, pero luego, fíjate, me sorprende que se preocupen por cuál es la enfermedad más común. La más común es la, bueno, dependiendo del punto de vista, la periodontitis, o enfermedad de las encías, es la más común a nivel general, tanto para el que, desde los niños con problemas de alimentación, que las encías se ven, hasta la mujer embarazada, el adulto, es un poco más general, y es lo que más publicitan también, a nivel de conocimientos de prevención de higiene oral, lo que más es la inflamación de encías, y realmente es el acúmulo de comida, de alimentos entre las encías y el diente, realmente es lo más fácil que pueda pasar. Exacto. Al final una mala higiene, una incorrecta, más que más, a lo mejor es una incorrecta. Sí, no significa mucho que a mí me dicen, pero es que yo me cepillo, yo no estoy diciendo posiblemente, no es que no se cepillen, sino a lo mejor no saben cepillar. Exacto. Hay que tener un poquito de agilidad manual, psicomotricidad, hay que ayudarles, cuando la psicomotricidad no es posible, en pacientes con ciertas discapacidades, pues para eso están los cepillos eléctricos, para ayudar a que haya una mejor higiene, con un aparato que, de cierta manera, hace el movimiento de las manos, pero siempre hay que tardar el mismo tiempo y utilizar mínimo el cepillado tres veces al día. Pues mira, ahora que me has dicho lo del cepillo, no es una pregunta que tuvieran las personas que hemos entrevistado, esta es mía porque me viene, ¿eres partidaria de los cepillos eléctricos? Porque hay gente que sí que es partidaria, hay gente que no. Bueno, para mí creo que hay que enseñar, ahora estamos en la era de lo fácil. Sí. ¿Vale? Entonces, los cepillos eléctricos inicialmente fueron desarrollados o creados hace mucho tiempo, en 1800 y... Sí. Sí. Para personas... Acabo de sorprenderme muchísimo. No te digo el pico porque en este momento no lo recuerdo, pero fue creado para personas con discapacidades, para personas que no tenían la facilidad de higienizarse por sí mismos, sino que hay otra persona que tiene que hacer ese cepillado. Bueno, entonces, por eso están los cepillos eléctricos ahora están de moda, porque es esa parte innovadora, es un juego, para los niños se ha creado como una motivación para cepillar, que está muy bien. Yo creo que se puede hacer una motivación en un niño creando un juego que sea repetitivo y poderlo utilizar. Pros y contras. El pro, que puede mejorar una higiene a una persona que tenga dificultades para la psicomotricidad, y no específicamente tiene que ser una persona discapacitada. También hay personas que cuesta la movilidad porque tenga un brazo con algún proceso inflamatorio, en momentos de enfermedades, en momentos de llevar una férula, cuando haya podido tener una fractura. Hay diferentes momentos en los que pueden ser de ayuda, pero a la vez también hay que pensar que ese cepillo eléctrico debe usarse igual que un cepillo manual. No se puede cambiar el por qué es eléctrico, en un minuto ya termino el cepillado. No, hay que durar esos mismos tres minutitos, tres minutos y medio, que es lo recomendado para un buen cepillado, el tiempo de duración del uso del cepillo eléctrico. Entonces, ¿tiene sus beneficios más que contras? Sí. ¿Qué recomiendo yo? En el momento en el que veo un paciente en el que le cuesta mucho, pues pasamos al eléctrico. Si ya viene con el eléctrico, le enseño a utilizar el eléctrico. Que sepamos, ¿no? Que se puede jugar también, hay gente que me dice, mira, yo tengo mixto, utilizo el cepillo manual para algo, y después el eléctrico. Pues jugamos un poquito con las dos cosas, se puede hacer. Siempre hay que tener en cuenta que los cepillos eléctricos tienen una potencia y esa potencia debe de ser controlada. Entonces, hay cepillos que no tienen un controlador de potencia y puede ser muy agresivo a una persona que tenga una fuerza manual muy excesiva. Entonces, hay que controlar eso. Sí, porque claro, tú ahí no lo controlas. Hay cepillos que frenan, sí, hay cepillos eléctricos que cuando los apoyan hacen freno si tú excedes su fuerza al momento de posicionarlo en el diente. ¿Qué evitamos con esto, esos tipos de cepillos? No generar desgastes, ¿vale? Porque hay personas que tienen una fuerza al momento de cepillar que puede llegar a, por decir, desgastar o descarnar, no sé cómo expresarlo para que me puedan entender, que es hacer de un cepillado totalmente horizontal, un cepillado agresivo. Y eso puede generar muchas veces descubrir encías, descubrir raíces, entonces tiene que haber un control. Bueno, y esta pregunta que es para la de finalizar, esta sí que es verdad, mira, voy a guardármela ya porque esta me la sé. Los más jóvenes, yo creo que están en contacto con gente que le han tenido que quitar las muelas del juicio. Entonces, claro, si a todos mis amigos de alrededor me han quitado las muelas del juicio, me preguntaban que eso, que si es que las muelas del juicio sí o sí se tienen que quitar. No, no es necesario. Cuando se quitan es porque tienen poco espacio y están haciendo daño. Cuando hay poco espacio a veces sale y deja asomada un poco la cabeza y la otra parte está debajo de la encía. Entonces, siempre puede llegar a generar un bolsillo en esa parte de atrás y infecciones consecutivas. Hay que pensar ahí que hay que quitarlas. Hay otras circunstancias. A veces los ortodoncistas nos piden, tengo que llevar los dientes un poco hacia atrás, las muelas un poco hacia atrás, me falta espacio. Me falta espacio. Necesitamos quitar las muelas del juicio. En otro momento, a día de hoy, se intentan mantener porque nos pueden ayudar a realizar autotrasplantes, que es una de las partes de innovación que, innovación no, ya se lleva haciendo mucho tiempo, pero que cada vez se hace con más regularidad. Que si en algún momento perdemos una pieza, las muelas del juicio podemos lograr llevarla al sitio. Pues la primera vez que escucho eso, fíjate. Sí, los autotrasplantes. Entonces, yo en mi caso, como muchas veces hago este tipo de tratamiento, evito quitar las muelas del juicio. Pero si realmente están generando dolor, molestias y una posición no idónea, o ha salido una y la otra no y está haciendo una interferencia en el momento de masticar, que también puede generar problemas, pues intentamos quitarla. Pero si es posible, las mantenemos. Pues yo creo que hemos resuelto todas las dudas de la gente que nos sigue y nos ve. Pero también les digo, que vayan ahí a la clínica, que te pregunten, que también estáis para resolver dudas en clínica. Ahí estamos para lo que necesitéis. Ya más muy cerquita de aquí. Oye, Paola, pues muchísimas gracias. A ti. Bueno, y ahora sí te lo puedo decir. Buen fin de semana. Igualmente. A disfrutar. Vamos a hacer una pequeña... Ah, una así pausica que no os vais a dar ni cuenta. Volvemos ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!